Este domingo en Faceta Cultural. Rural Navaque es un municipio y una pequeña ciudad turística de Bolivia. Se encuentra en el departamento de Beni, a orillas del río del mismo nombre. Conoceremos los distintos atractivos turísticos de este maravilloso lugar. Estamos en una comunidad indígena, es la comunidad de Tacana. Si hablamos de los atractivos turísticos importantes, nos referimos al Parque Nacional Madiri. Una de las reservas naturales con una amplia biodiversidad del mundo. Es rico en árboles grandes, en vegetación, en palmeras, la parada de barbasules, los loros, el mono aullador, el mono chichilo. Ahora vamos a probar lo que es el jugo de caña. Rural Navaque, la perla turística del Beni. Faceta Cultural. Este domingo, 18 horas. Y su reprise sábado a la misma hora.